El inventario 18B61572 corresponde a una camioneta BMW tipo X1 modelo 2014 color Chris. Esta camioneta presenta daños por inundación. Dolbo inferior de motor suelta, no está dañada. Pasa y delantera presenta varios tallones. El motor aparentemente completo. La otra parte del portafiltro se encuentra en el interior. La tolva superior rota, cuenta con la computadora. Los rines de aluminio, las llantas, un 40% de vida. Parabrisas no se alcanza a ver con daño. Espejo completo. Pasamos al interior. Vestiduras de piel, camioneta automática que cuenta con estéreo. La alfombra no se alcanza a sentir húmeda. No da marcha. Cuenta con 98.136 kilómetros. Su llave. La otra parte del portafiltro, su filtro. No se alcanza a ver húmedo. O mojado. En la parte trasera tampoco está húmedo o mojado. Varios tallones en fascia. La pintura se le está botando. Encajó la cuenta con señales de carretera y gancho de arrastre. También con su batería. Pequeñas abolladuras en puerta trasera. Llantas desgastadas. Espejo completo. Y... Para la parte trasera. La pintura se le está a la mitad de los puestos. ¡Gracias! Y... Y...